Hola. Qué raro, señora María. ¿Usted ponía unas flores a mi papá? Hola, mi niña. Sí, es que yo cada vez que vengo al cementerio le traigo flores. Él era... Él era un buen amigo. Usted me dijo que conocía a mi mamá y a mi abuela, pero nunca mencionó nada de mi padre. Es que realmente yo conocí a tus padres, pero era más amiga de él. Bueno, yo ahora me tengo que ir. Me gustaría tanto hablar con usted. ¿Qué me contará de ellas? En lo que pueda me acerco a la librería y te voy a contar todo lo que sé. Pero ahora me tengo que ir, ¿sí? De verdad. Papá, te traje flores. Yo casi nunca vengo. Es que te extraño tanto que me duele venir aquí y admitir que ya no estás. Prefiero pensar que te fuiste a uno de esos largos viajes y que un día me vas a dar la sorpresa con tus brazos abiertos. Papá. Ojalá esté haciendo lo correcto. Falsifiqué tu firma. Necesito sacar a mi marido de este trance. Estoy agobiada por tantas deudas. Si tú estuvieras conmigo, nada sería igual. Tú me protegerías de todo. Estarías tan contento cuando te dijera que voy a darte un nieto. Me perdí esa felicidad. Me haces tanta falta. Te me fuiste muy rápido, papá. Y me dejaste muy sola. Te me fuiste muy rápido, papá. 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 Gracias.